Sí, para informar a la población los trabajos constantes de Cuerpo Serenero a las 24 horas del día 19 a las 00.57 de la mañana, madrugada, una señora se acercó a la central presentando golpes en el rostro con sangre y un corte de la altura del cuello, manifestando que intentaron robarla y matarla. La señora se identificó como Teodora Alania Aldino, de 58 años, a quien se le derivó inmediatamente al Hospital Carrión, y en el trayecto la señora solicitaba que capturemos a los agresores, que les reconocía como cuatruqueta a quienes pudo describir. En forma paralela, como tenemos personal en lo que es desplazado por Bolonesi y la plaza, se inició la búsqueda de los presuntos fascinerosos a quienes después de un nuevo trabajo se logró ubicar por el Nación de Recluso, el que eran Bolonesi y Rócovich, ya que respondían a las características descritas por las víctimas y presentaban manchas de sangre en las prendas de vestir. Se dedicó a la comisaría de Chapimarca, donde fueron identificados como las iniciales HJLR de 18 años, LEBP de 21 años, LBP de 19 años y CRPB de 24 años. A estos sujetos se le dejó a cargo de los oficiales de turno para las investigaciones del caso, como también las interacciones de la Fiscalía. Ahora, ¿el intento habría sido robar a las señoras? Posiblemente, la señora es propietaria de un bar aquí en el Girongra, posiblemente eran clientes o desconocemos la móvil de este robo o a presento de asesinato, y ya están investigaciones por las autoridades correspondientes. Ahora, ¿el intento de hacerle la herida en el cuello habría sido de repente una botella rota o un arma blanca? ¿Cuál habría sido? Posiblemente ha sido por una botella, por una botella que en ese momento hayan efectuado los señores que estaban ahí, los sospechosos. ¿Todo ha quedado en investigaciones de la comisaría? Bueno, nosotros ya por función, lo hemos trasladado, hemos hecho el parte correspondiente y hemos entregado a la policía, porque ya esto es un delito y tienen que irnos a hacer las investigaciones del caso, como también la intervención de la Fiscalía. Muy bien. Gracias.